Contador Hernán Gersi, estamos prácticamente a horas de lograr un viejo anhelo que tiene la cooperativa que por supuesto se plasmó con esto que va a tener lugar hoy a partir de las 6 de la tarde que es la inauguración de la planta de Estruzado. ¿Qué le deja a la cooperativa esto que nació como un proyecto, se fue gestando y hoy tenemos la suerte de lanzarlo prácticamente en el sur de la provincia? Bueno, realmente Jorge, la verdad como decís vos, es todo un sueño que arrancó allá en noviembre del 2010 y realmente no es como uno puede pensar un camino lleno de rosas, hubo varias espinas que transitar, se trabajó mucho, se financió mucho y bueno, estamos logrando llegar, dejando de ser un proyecto para realmente hoy ya tener esto hecho una realidad. Para el común de la gente, Hernán, ¿de qué se trata esta planta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin que va a tener? El objetivo primordial por el cual se planteó desde sus orígenes la planta se pensó en beneficiar a los tambos. La cooperativa justamente es una cooperativa que tiene 50 productores asociados que son entregadores de leche, la leche se comercializa y digamos la cooperativa presta otros servicios y pensamos cómo poder beneficiar de alguna u otra manera al productor. Entonces, veíamos que una tendencia en la alimentación y para beneficio, digamos, y para incrementar la producción láctea, lo que había que hacer era mejorar la nutrición animal. Había que buscar fuentes alternativas de nutrición. Entonces, yo no soy especialista, pero bueno, algo en todo este tiempo he aprendido. Entonces, una fuente importante era encontrar un producto que fuera elaborado localmente. Ahí un poco tuve ingerencia el INTA. Realmente apareció el tema de valor agregado. Bueno, se estuvo charlando mucho de ese tema. Y bueno, la soja estaba en la zona y los tambos también estaban en la zona. Entonces, cómo convertir esa soja en un producto alimenticio, un producto proteico. Y fue así que se resolvió, digamos, de que el productor se hiciese la soja en su propio campo y la cooperativa le prestara el servicio para que el productor pudiese tener un elemento nutritivo y de alta calidad. ¿De cuántas toneladas estamos hablando de lo que va a empezar a procesar, digamos, la planta? Y por supuesto, esto que tiene indudablemente un gran futuro. Mirá, si vos, evaluando lo que es hoy este hecho, este sueño que estamos culminando, digamos, podemos, comparándola con las grandes aceiteras, por supuesto que es una pequeña aceitera. Vamos a producir 25 toneladas de soja por día. Eso básicamente es el módulo que estamos teniendo. Pero la idea de la cooperativa es seguir progresando, obviamente. Nosotros ya estamos comercializando subproductos de alimentación animal de todo tipo para tambos, para feedlot, para criaderos de cerdo. Y la idea es esa, ¿no? O sea, fomentar todo el desarrollo de esas economías regionales trabajando con los productores de la zona, por supuesto, porque este es un proyecto que es regional, es zonal, digamos. No pretendemos vender cosas con un flete muy largo, pero sí para todo lo que es la zona de influencia de la cooperativa, que, bueno, abarca varios kilómetros, ¿no? La idea es fomentar el consumo de este producto en distintos lugares y potenciarlo. Y creo que es algo muy importante también para el pueblo, ¿no? O sea, este es un pequeño proyecto, un pequeño hecho que estamos haciendo y que pensamos seguir creciendo en las distintas alternativas, tanto sea en Expeller o en Aceite, y pensamos seguirlo desarrollando, por supuesto. Gracias.